Hola que tal, aquí estamos en el canal de Trujigol para hablar de fútbol, lo que nos gusta, lo que nos apasiona, el fútbol, agradeciéndole a todos nuestros seguidores ya son muchos suscriptores en este canal, estamos llegando a 47,300 suscriptores, una cuenta muy, muy perseguida y muy elogiada por muchos amantes del fútbol muchas gracias a todos nuestros seguidores y sus suscriptores que a diario ven nuestros videos en Instagram nos pueden seguir, arroba DJ Trujigol y en Twitter como arroba DJ Trujigol y en Facebook como Diego Fernando Trujillo recuerden que los que me sigan en Instagram y me manden un mensaje por interno, me tienen que seguir les estoy dando una aplicación para que puedan ver el fútbol gratis empezamos con el patrocinio de la apuesta más, de la casa de apuestas más interesante, la más confiable que es OneXBet OneXBet es la casa de apuestas que mejor paga, la más confiable y lo más importante, paga rapidito usted no solamente apuesta a deporte, también puedes apostar en eXport ¿Cómo haces para apostar en OneXBet? Sencillo, te registras, metes el código promocional que es Trujigol obtengas grandes beneficios y listo, haces un depósito y empieza a apostar a los equipos de la Juve al equipo de Barcelona, a los grandes equipos de Europa, todos están aquí en OneXBet repito, Real Madrid, Barcelona, la Juve, Everton, Liverpool, Manchester United, todos, 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 todos los grandes de Europa usted que es un amante a las apuestas deportivas, apueste ya a los grandes equipos de Europa y gane mucho dinero porque pagan mucho dinero aquí en OneXBet aquí abajito en descripción les voy a dar el enlace para que le den clic, se registren y metan el código promocional de Trujigol bueno, Deportivo Cali 1, Boyacachico ganó el Deportivo Cali no jugando un buen partido al primer tiempo fue un partido perezoso, soso, aburridor, de bostezo para olvidar ese primer tiempo, no me gustó para nada este primer tiempo del Deportivo Cali Boyacachico hizo algunas jugadas peligrosas que por muy buen camino las logró atajar el arquero Guillermo de Amores pero no fue un partido bueno para el Deportivo Cali en el primer tiempo en el segundo tiempo se pellizca un poquitico para el vecino que tampoco fue un partido bueno para el vecino así haya hecho el gol, no fue el gran partido para el vecino lo noté como que jugando ahí, como que por cumplir, la verdad, yo lo noté así lo noté por cumplir, lo noté que jugó por cumplir en el segundo tiempo le metió un poquitico de pellizcó le metió un poquitico al acelerador a la máquina y le alcanzó para un gol inclusive para hubiera logrado conectar o concretar otro segundo tanto que desperdició pero no fue para el vecino, correlón, picante lo noté como que entramos por cumplir, ese es para el vecino pero definitivamente ese jugador, si no está, no la mete nadie porque si algo me preocupa del Deportivo Cali, la parte ofensiva, no hay delanteros a Ángelo y a Marco Pérez, donde le hacían un gol al arco iris es increíble que Marco Pérez, un jugador de tanta experiencia con una jugada que era más fácil, más difícil, botarla que hacerla desperdice y manda esa pelota al infierno los que vieron el partido se acordaron de esa jugada una jugada debajo de la portería Marcos Pérez, no más era tocarla y Tim, gol manda ese balón a la luna, mal Marcos Pérez, mal Marcos Pérez Ángelo Rodríguez no le hace un gol al arco iris John Vázquez por lo menos le agrego que hace asistencias muy bien la jugada que hizo, la asistencia por la punta derecha manda el pase y para el vecino muy bien anota para el único tanto del equipo verde y blanco en esa parte John Vázquez está haciendo un trabajo muy bueno que es jugar por la punta derecha me gusta cuando juega por la derecha o cuando juega por dentro por izquierda no me gusta tanto pero bien John Vázquez, me gusta el partido de él hoy y para el vecino a media máquina pero a media máquina le hizo gol a Pereira le hizo gol hoy a Boyacachicó y los otros goles los ha hecho Juan Camilo Angulo y Jorge Arias los delanteros ¿cuándo llegan los goles de Marco Pérez? ¿cuándo llegan los goles de Ángelo Rodríguez? estamos preocupados porque supuestamente era la nómina eran los jugadores del Tolima que le hicieron daño a muchos equipos de Colombia a muchos pero aquí Marcos Pérez te estamos esperando Marco Pérez te estamos esperando Marco Pérez pero ya ahora hermano que la rompa a Ángelo Rodríguez lo seguimos esperando a Ángelo Rodríguez hay días que hace buenos partidos interesantes hay días que hace partidos buenos pero hay días que verdaderamente Nativi y Netávara esos delanteros no le hacen gol a nadie o si no le va a tocar que ensayar con juveniles a probar delanteros juveniles a ver si por lo menos estos chicos se pellizcan porque lo que es los delanteros que tenemos los veteranos no están para jugar de titulares en el Deportivo Cali se ganó y lo importante es que se gana y se puede corregir ganando pero no fue un partido bueno para el Deportivo Cali un primer tiempo donde muchos posesaron, se quedaron dormidos porque fue un buen primer tiempo perezoso inclusive le anulan un gol al Boyacachico que gracias al VAR se descubrió que había mano y le anulan este gol al Boyacachico para recuperar para destacar de pronto la victoria como visitante pero queremos ver al Cali Chispudo al Cali Picante al Cali Correlón que entusiasmaba y nos hacía pensar y creer de que el ADN del Cali había aparecido con el técnico Alfredo Arias ese fue el del 2020 en este 2021 es lo contrario los primeros tiempos son de bostezo y los segundos le meten un poquitico el acelerador y les alcanza para un gol en el año pasado era corriendo el primer tiempo como locos y el segundo tiempo se caían y les empataban entonces Alfredo Arias te doy un consejo grande a trabajar en estos delanteros o te doy un consejo más sabio pruebas juveniles pero bueno los delanteros no lo hacen pero los volantes los defensas los volantes de marca si lo meten se está ganando que es lo más importante y aquí pues ganando se pueden corregir cositas pero ya es hora de encontrar este Cali más chispudo más picante lo queremos ver más jugoso ya que enamore a la hinchada el ADN del Cali es el toque toque la velocidad lo que habíamos encontrado en el 2020 en este 2021 es algo totalmente diferente pero bueno dirán algunos hinchas acomodados se está ganando que más querés si se está ganando pero entonces vamos a vivir de la mediocridad porque se le ha ganado a equipos como Pereira Boyacá Chico y Jaguares con Envigado no se pudo hay que esperar a los grandes entonces vos no puedes jugar un partido mediocre con equipos de bajo nivel cuando ya los toros grandes se te van a ir ya en unos próximos partidos entonces si te complicas un partido con equipos de bajo nivel que diremos con un equipo grande entonces hay que ir recuperando mi querido Alfredo Arias quedo preocupado por la lesión de Juan Camilo Angulo vamos a estar pendiente de lo que pasó y después Alfredo Arias hermano yo quiero preguntar a los hinchas del Esportivo Cali aquí en la cajita de comentarios los voy a leer a todos yo sé que hay muchos hinchas que critican todo todo les parece malo pero aquí hacemos el papel de hinchas mire si vamos a empezar hinchas del Cali al cahuetear cosas vamos a terminar como hemos terminado todos los años para Casando empecemos de una vez de una forma constructiva a criticar las falencias del Esportivo Cali yo como hincha le critico la parte ofensiva no hay delanteros no hay quien la rompa quiero que ustedes me digan vamos a empezar a criticar al Cali sanamente donde están las falencias del Esportivo Cali yo empiezo en la parte ofensiva bueno una digamos mañana venden a Palavecino quien lo va a reemplazar si Palavecino jugando a media máquina hace goles quien va a hacer ese reemplazo de Palavecino ahí se la dejo ahí se la dejo yo sé que muchos dirán pero este man que quiere ganan y se están criticando no es que seamos sensatos se gana pero no se juega un gran partido o sea no podemos no podemos empezar a ser acomodados yo todo el 20-20 me la pasé diciendo apoyemos al Cali apoyemos al Cali y llega el último partido y tenga todo vamos a empezar de una vez a darles críticas a los jugadores y al técnico este canal lo ven muchos directivos del Cali lo ven muchos jugadores la parte del cuerpo técnico lo ven entonces para que ellos vean y sepan que quiere el hincha yo soy la voz del hincha y pienso como piensan muchos de ustedes estoy preocupado por la parte ofensiva ya Marco Pérez en su cuarto partido la más clara que tuvo la mandó a la luna yo creo que esa no apenas está llegando a la luna Angelo Aze si Angelo Aze no yo lo sé que vamos a hacer muchos estarán contentos si se ganó somos líderes momentáneos pero vamos a pasarnos de invicto vamos a celebrar en ocho partidos en nueve partidos somos invictos somos invictos vamos a vivir de invictos muchachos vamos a vivir de invictos no no comamos cuentos hermanos ya estamos muy grandecitos para vivir de esos cuentos aquí lo que importa es que pongamosle en mano seria al equipo Alfredo Arias y lo primero es cómo va a mejorar esa parte de los delanteros yo quedo preocupado deberíamos de quedar contentos porque se ganó no porque es que estás jugando con Jaguares Boyacá Chico Envigado te hizo un partido aquí Pereira casi te lo empata y falta Nacional falta Millonario falta Medellín falta América entonces si nos complicamos con los chicos ¿qué va a pasar con los grandes? hay que empezar de una vez un abrazo para todos una feliz noche